¡Hola! ¿Listos para dibujar este paisaje? ¡Qué padre que te haya gustado! La verdad es que es súper fácil de hacer. Lo primero que hay que hacer es mezclar los colores amarillo y verde. Acuérdate siempre primero de poner el color oscuro al claro. Entonces, en este caso, al amarillo le vamos a poner verde. Esto nada más porque luego es más fácil de hacer que un color se haga más oscuro a aclararlo. Y lo que vamos a ir haciendo va a ser básicamente un gradiente. Entonces, vamos a ir oscureciendo los colores. También por eso siempre empezamos por la parte clara. Entonces, empezamos poniéndole cada vez más verde al amarillo. Luego después mezclamos verde con azul cielo. Y nos sale este color súper padre. Este color a mí me gusta mucho. Luego ponemos igual como le estábamos haciendo, pero ahora azul bajito con azul fuerte. O sea, acuérdate que tú vas a ir sintiendo si el pincel necesita agua, dependiendo de qué tan difícil se sienta como moverlo. Luego se siente espeso. Luego aquí al azul bajito le vamos poniendo azul fuerte. Y luego al final le ponemos tantititito negro. El negro siempre agarro súper fuerte. Luego me dicen que si no les quiero convidar cuando hago las sesiones. Pero no, realmente es porque le ponemos tantitito negro y ya. Luego miren, eso está súper padre. Con un cepillo de dientes vamos salpicando. Y estos van a ser las estrellas. Esto también se puede hacer con un pincel. Pero si tienen un cepillo de dientes que ya no usen, es súper divertido. También si están con niños les va a gustar un chorro. Y ya que tenemos eso, vamos a ir haciendo los árboles. Todos los árboles acuérdense que son diferentes. Entonces pues vamos a divertirnos con esto. Unos grandes, unos más chiquitos. El efecto que estamos buscando hacer es justo que los más chiquitos queden en el centro. Y los más grandes a los lados. Entonces es lo que vamos a ir haciendo. Eso con el pincel más delgadito. En un lienzo más grande como los que vienen en el kit. Se puede hacer con el pincel que es el que sigue. O eso que es con el que ya viene en el kit también. Luego vamos a poner las hojitas de los árboles. Esto nada más como acariciando el lienzo. Como pegándole poquito. Acuérdense que es cosa de divertirnos. Y que los árboles pues son así. No son siempre iguales. Cada uno tiene formas diferentes. Este también es con el pincel delgadito. Pero también se puede ir haciendo con otros. Aquí se siente muy padre cuando se nos está acabando la pintura. Poner eso a los lados porque le da un efecto así como de difuminado. Que es fácil de replicar. Acuérdense que los árboles pues son más frondosos de la parte de abajo. Y se van haciendo más delgaditos. Bueno eso porque son pinos ¿verdad? Finos o una especie de parecida o algo así. Y pues de eso se trata básicamente de ir ganando todo, 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 todo de eso. Súper relajante. A la hora de mezclar colores luego siempre les digo que pues todos los colores se pueden hacer con los primarios. Esto se puede hacer con amarillo y azul nada más ir degradando esos colores en la parte de atrás. Los colores primarios los vamos a repasar son amarillo, azul y rojo. Esos son los que vienen en el kit. También blanco y negro que son indispensables. Y acuérdense que no siempre tiene que ser como se está enseñando. Si ustedes quieren hacer otro tipo de árboles o ponerle una luna. También se la pueden poner y luego si no les gusta se la quitan. No sé. El chiste es divertirse y pasar un buen rato. Ya en las últimas pinceladas acuérdense siempre de firmar su obra de arte. Y ya en las últimas pinceladas. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Espero que les haya gustado.